Las siglas GT3 son realmente mágicas y quien entiende de verdad de coches sabe verdaderamente por qué. Este coche, por ejemplo, es el único dentro de toda la gama que lleva un motor atmosférico ahí detrás. El resto son todos turbo y también es el único que se atreve a juguetear más que ninguno con la competición. De hecho, tiene soluciones que vienen directamente que hereda del 911 RSR. Es conducción pura, es adrenalina, son sensaciones deportivas. Vamos a ver qué es lo que me depara la jornada de hoy porque va a ser bastante interesante. Estoy completamente seguro de que hoy voy a probar un coche que me va a hacer sentir de verdad la carretera. Es la combinación perfecta entre un coche de carreras y también un coche matriculado para disfrutar fuera de los circuitos. Los ingenieros lo tenían difícil, pero se han sacado un nuevo conejo de la chistera para mejorar una máquina que era de verdad ya un coche muy adictivo. Como dicen en Porsche, cualquier ganancia en agarre es oro, por pequeño que sea. Y para ello, la aerodinámica es fundamental. Y en la marca alemana siguen siempre al principio de que la forma tiene que seguir a la función. Por eso, ese enorme alerón, los difusores, las tomas de aire más grandes, el objetivo es una mayor adherencia al suelo en cada situación de conducción. Sí, ya sé que hay otras muchas marcas que también se ayudan de la aerodinámica, pero que no recurren a este tipo de elementos como lo hace Porsche. Por ejemplo, si ven más lejos, Ferrari con sus 488 pista también juega con el diseño, con el viento, para que el coche vaya mucho más pegado al suelo. Pero en Porsche, como quieren parecerse a su coche de carreras, al RSR, pues directamente han colocado este espectacular alerón fabricado en fibra de carbono y que es móvil. Tiene aquí unas piezas para poder inclinarlo y que la carga aerodinámica sustente mucho más el eje trasero. El difusor es nuevo y cuenta con unas lamas de gran tamaño que ofrecen un agarre hasta cuatro veces superior en comparación con el difusor trasero de su predecesor. El frontal se ha rediseñado por completo para presentar entradas de aire más grandes, más generosas. Por ejemplo, las exteriores son las que se encargan de refrigerar los frenos, mientras que esta central junto con estas de aquí arriba son las que se encargan de refrigerar justamente el radiador que va aquí detrás. Y hablando de aerodinámica, este labio inferior que veis aquí junto con el suelo que está más carenado genera mucha más carga aerodinámica. Habla Porsche de hasta un 60% más solo en el eje delantero con respecto a la generación 991. Vayamos a por los neumáticos, por primera vez el 911 GT3 calza distinto tamaño, de 20 pulgadas en el eje delantero, de 21 en el eje trasero. 255 barra 35 delante, 315 30 detrás. Las cuatro ruedas son monotuerca, como en la competición, y el sistema de control de presión de los neumáticos tiene una función nueva que tiene en cuenta el nivel de presión con los neumáticos fríos. En cuanto al color de las llantas, hay que decir que las de serie son siempre en plata, pero que en opción puedes elegir hasta tres tonos diferentes. Uno de ellos es este negro, espectacular, y hay que decir que lo importante de esto es que en conjunto las cuatro llantas, aunque son más grandes que en el modelo anterior, que en la generación 991, pesan 0,8 kilos menos. Hablemos de los discos de freno, 408 milímetros de diámetro delante frente a los 380 del modelo anterior, pero es que lo que es alucinante es que, aún así, la masa es un 17% inferior. Por su parte, los discos traseros se mantienen en los 380 milímetros, todos son ventilados, seis pistones en el eje delantero, cuatro pistones en el eje trasero, y finalmente puedes instalar unos discos de freno de material cerámico que cuestan 10.400 euros, y que, si vas a hacer un uso en circuito, como es lógico y natural con un 911 GT3, pues los veo de lo más lógico. Pesan menos, aguantan más un uso intensivo y, además, son más grandes, porque en el eje trasero llegan a los 390 milímetros. En caso de que los elijas, tus pinzas irán pintadas de color amarillo, a no ser que pidas los colores de serie, que son o rojo o negro. Toca ya meterme en el interior, pero no quiero hacerlo sin antes desvelarte una de las grandes novedades o revoluciones que trae este 911 GT3. Y es que los ingenieros de Porsche se sentaron en su día y dijeron, ¿cómo podemos mejorar a este coche con respecto al anterior? Y la solución la tenían directamente en el coche de competición, en el 911 RSR, y dijeron, vamos a heredar aquí, vamos a meter aquí las suspensiones, los dobles brazos transversales del eje delantero a este GT3 de calle. Y así lo hicieron. Así que, señores, aquí debajo no hay un sistema MaxPherson, no es digno para este 911 GT3. Con ello, se mejora radicalmente la capacidad de respuesta del eje delantero. Y por cierto, que no se me olvide contaros que la dirección es integral a las cuatro ruedas, es decir, las traseras también giran. Y ahora sí, ya me cuelo en el interior, pero antes te tengo que decir que, en su obsesión por reducir el peso de sus modelos, por aligerarlos, este 911 GT3 tiene toda esta pieza, todo este capó hecho y fabricado en fila de carbono, también el alerón, lo decíamos antes, y si quieres, puedes también implementar o incorporar este techo en fibra de carbono para reducir todavía más ese peso. Por cierto, si te está gustando el vídeo, déjanos un like y suscríbete. Y ahora sí, vamos a ver qué tal se ve la vida desde el interior de este 911 GT3 992. Y aquí en el interior hay menos novedades que contar, porque, como veis, bueno, pues todo este salpicadero es muy reconocible de la gama actual del 911. Tenemos un gran reloj central del cuenta revoluciones, analógico, es especial, llega la línea roja hasta las 9.000 vueltas, algo espectacular. Y bueno, pues va comandado a los lados por sendas pantallas que se ven muy bien, tienen muy buen contraste, pero también sufren lo que sufre el resto de la gama. Ahí es que los extremos no los veo, hay que girar la cabeza mientras vas conduciendo, no ves los extremos de la pantalla. Pero en general, bueno, esta disposición me parece que es perfecta, está muy orientada hacia el conductor. Volante también de dimensiones muy buenas, piel vuelta, el tacto es increíble. Tengo aquí el mando de los modos de conducción, un tacto bastante duro, hay que hacer fuerza para girar. Modo normal, sport y track, luego los probaremos. Y en general, la calidad a la que Porsche nos tiene siempre acostumbrados. No puede faltar el cuero, tampoco unas molduras decorativas en negro, ese color es el que predomina en todo el interior. Y las inserciones en aluminio pulido de color antracita. Y por supuesto, no puedo pasar por alto estos espectaculares asientos tipo bucket. Están fabricados en fibra de carbono, es una opción que cuesta más de 6.000 euros y que son la puerta de entrada al paquete Clap Sport, que incorpora esta no menos espectacular jaula antivuelco, que se ve increíble a través del espejo retrovisor. También añade este extintor en el lado del copiloto e incorpora también estos cinturones de 6 puntos. Sabes que solo puedes utilizarlos en circuito, no puedes circular con ellos cuando estés en carretera abierta, porque no están homologados. El ajuste longitudinal se realiza de forma manual, mientras que el ajuste en altura es totalmente eléctrico. Y ahora sí amigos, ya toca ponerse en marcha, pero antes sube el volumen de los altavoces, dale caña, porque la orquesta de 6 pistones Boxer va a comenzar su actuación. Escucha. ¡Qué barbaridad señores, cómo acelera! Es brutal, es brutal la sensación de vértigo que te genera en el estómago. Y la verdad es que no empezamos nada mal, porque hay que decir que esta generación del 911 GT3 es 17,5 segundos más rápida en el circuito del Nürburgring que el 991, que es la generación anterior, lo cual ya es una cifra que a mí me parece espectacular. Baja de los 7 segundos, pero es que es un coche más grande, es un coche que tiene y atresora más tecnología que antes. Y aún así, es exactamente igual en peso que la generación 991, con lo cual hay que sacarse el sombrero porque los ingenieros han hecho un enorme trabajo para hacer que este coche sea ligero. 1.435 kilos, que es una cifra ridícula para un coche así. Y el motor Boxer atmosférico ahora entrega 500.000 caballos y genera un par máximo de hasta 470 Nm. Tiene 4 litros de cilindrada, 6 cilindros en disposición Boxer. Y con respecto al motor anterior, pues Porsche dice haber modificado, entre otras cosas, el sistema de escape. Bueno, son 10 caballos extra que en el fondo pues no vas a notar apenas la diferencia con respecto a los 500 de la versión 991, pero lo bueno es que Porsche sigue apostando por el mismo concepto de motor puntiagudo. ¿Qué significa eso? Pues que el pico máximo de potencia lo vas a lograr muy, muy, muy arriba en la escala del cuentavueltas. Nada más y nada menos que 8.700 revoluciones por minuto y poco más allá vas a encontrar ya el corte. Eso es lo que le hace tan especial a este GT3 y que realmente casi nadie, ningún fabricante, se atreve a realizar hoy en día. Acoplado a este motor, la archiconocida y referencia en velocidad, caja PDK de doble embrague con 7 relaciones que sabe exprimir cada caballo de fuerza del motor. Pero tengo una queja y son estas pequeñas levas, diminutas más bien, que tengo tras el volante. El tacto es bueno, van duras, pero son demasiado pequeñas. Lo que sí que empiezo a notar ya es que el eje delantero va súper sujeto, va muy bien apoyado y eso te da una confianza extra a la hora de atacar las curvas sin tocar el freno, simplemente apoyándote en el neumático exterior que tiene que trabajar de lo lindo para que este coche no supire. Y es que no supida gracias a la suspensión. Si os dais cuenta, en los apoyos fuertes el coche apenas oscila y tampoco en las frenadas hunde mucho el morro. Y eso es gracias a todo el trabajo de la suspensión en el eje delantero que como sabéis, como os he dicho antes, es nuevo, viene directamente del 911 RSR. Y la verdad es que es una gozada poder trazar las curvas simplemente con la dirección ir a por el eje. Y fijaos cómo sale el coche. Es maravilloso. Vaya exhibición, señores. No obstante, tengo que decir que la dirección es bastante ligera, que adolece un pelín de cierta falta de resistencia a medida que vas ganando velocidad. Pero no puedo decir que no sea rápida. Es súper rápida. Sorprende la velocidad con la que gira, con la que responde y después el agarre extraordinario que genera en los neumáticos. La forma en la que se inflaba al asfalto resulta impactante porque no son sólo los primeros grados cuando el neumático muerde, sino que también la adherencia va aumentando a medida que te apoyas más y más en el neumático exterior. Lo cierto es que parece más asentado de lo que esperaba. La verdad es que es increíble la capacidad de generar confianza que tiene este 911 en tus manos. Tienes una gran sensación de estabilidad, una gran sensación de agarre y vas colocando el coche allá donde quieres con una facilidad pasmosa, tanto con los frenos como con la dirección. Y después hay que hablar de la capacidad de tracción que también es insultante, es casi absurda porque claro que puedes jugar con la zaga y puedes jugar a driftar un poco, pero si eres de los conductores que les gusta ir sobre un tiralíneas, enlazando giro con giro, colocando el coche así, pues realmente lo puedes hacer. Y ya te digo, como si fueras un profesional, este coche lo hace todo tan fácil que puedes ir rápido incluso sin quererlo. En línea recta no es más rápido que antes, ya que acelera de 0 a 100 en 3,4 segundos con la caja PDK 3,9 con la transmisión manual, pero realmente cuando empiezas a exprimir los caballos y empiezas a jugar con la parte alta del cuenta vueltas, te das cuenta de lo que es capaz de ofrecer este bloque de 6 cilindros boxer. Me toca hablar de los frenos, ya sabéis que esta unidad no incorpora los de material cerámico, pero es que la verdad, no los necesito. Y eso que estoy dando rienda suelta al acelerador todo lo que puedo, frenando muchas veces al límite, pero el tacto del freno sigue siendo el mismo una y otra vez en cada frenada. Y eso evidentemente te aporta mucha confianza en una conducción así un poquito más ágil, porque sabes que si te pasas un poco de la cuenta, siempre van a estar ahí para devolver todo a su sitio. En carreteras más rotas vas a notar como la suspensión intenta estar siempre lidiando con esas imperfecciones del asfalto, como que en cada curva, en cada apoyo se va ajustando, se va colocando todo el chasis. Después en tramos más suaves se siente mucho más cómodo y esa es uno de los grandes logros de este nuevo 911 GT3, porque es un coche que aunque va muy, muy duro, va muy tenso en sí, de serie, pues también es algo más cómodo que la generación 991. Puedes circular muy rápido, de forma muy agresiva, exigiéndole todo al chasis, que va a estar ahí, que va a responder, pero después también puedes una respuesta un poquito más civilizada si quieres hacer un viaje largo con él. En definitiva, ¿cuál sería un poco mi resumen? Lo ha vuelto a conseguir, ha vuelto a hacer un coche enviadamente rápido, mejor que lo que había antes, y que realmente es adictivo, una conducción súper, súper fiel a lo que es el concepto 911 GT3. ¿Y qué me decís del sonido? Desde el interior llega un poquito atenuado, pero desde fuera, cuando este bloque de seis cilindros boxer grita hasta las 9.000 vueltas, desde fuera parece un coche absolutamente de competición, como si fuera un Fórmula 1. Es alucinante. Como motor puntiagudo que es este motor de seis cilindros boxer, le gusta ir siempre muy alto, muy ligero de vueltas para dar lo mejor de sí. Por ejemplo, estoy yendo a tercera, voy a 4.000 vueltas ahora mismo, y si acelero a fondo, si hundo el pie, tienes una respuesta, pero no es una respuesta fulminante. En cambio, a la misma velocidad que iba antes, si paso a segunda y ya voy en torno a las 6.000 vueltas, cuando yo hundo el pie, enseguida va a acelerarse mucho más rápido. Siempre se espera mucho, muchísimo de cada generación del 911 GT3, y en esta ocasión no iba a ser menos. De hecho, los ingenieros para superar al 991 anterior han tenido que elegir piezas y escoger piezas del RSR, del coche de competición, y ponerlos bajo la piel de este 992. Es un coche caro, son más de 196.000 euros, pero si sabes entender el concepto GT3, y esas siglas te pone los pelos de punta como me pasa a mí, pues sabrás que vale cada euro que cuesta. Y ahora os lanzo la pregunta, la dejo en el aire para que contestéis abajo en los comentarios. Si este 911 GT3 va así de bien, ¿qué es lo que va a tener que hacer Porsche para su GT3 RS? Dejadlo abajo, que siempre os leemos. Y nada más, déjanos un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate mucho, hasta entonces. Chau.